Estamos ya esta mañana en el Centro de Salud de Chicama y estamos con la licenciada de Navidez para que nos dé a conocer cómo viene trabajando, sobre todo en lo que es el área de gestión territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, seguimos trabajando como gestión territorial. En este mes seguimos con las sesiones demostrativas, seguimos combatiendo la anemia, cuál es nuestro propósito en nuestros niños y en los gestantes. Esta vez vamos a ir a Chicamita, porque en Chicamita vamos a realizar esta sesión demostrativa, esta alimentación saludable y invitar a todos los pobladores de Chicamita a asistir en día 30 a las 4 de la tarde para poder también compartir con cada niño, con cada gestante y de esa manera prevenir la anemia en esta población. Claro. Dígame, licenciada, en esta lucha contra la anemia que ustedes se han propuesto en este año, ¿cómo va? ¿Cómo ve usted la reacción? Porque han hecho una campaña, ¿cómo ha sido la aceptación, tanto en las madres? Así es. Mes a mes estamos realizando estas sesiones demostrativas y hay mucha acogida, gracias a las madres que se preocupan por sus niños, a las gestantes también. Estamos teniendo muy buena acogida, muchas gracias a toda la población que está asistiendo, también incluso asisten algunas abuelitas también, que es muy importante también, porque también ellas preparan la alimentación, ya sea de sus hijos, de los nietos, ¿no? Muchas gracias a toda la población que está asistiendo. Claro, es importante este trabajo que realiza usted y el grupo que la acompaña, ¿no? Porque sabemos que esto va dirigido también a las madres gestantes, a las madres que vienen también dando el lactar, porque los beneficios, ¿cuáles serían ahí en este programa de la anemia? Así es. Más que todo va basado en nuestros niños, ¿no? Porque mayormente en niños y en gestantes son las personas que más anemia tienen y justamente queremos eso prevenir en nuestros niños y en nuestros gestantes. Por eso les invitamos a todas las madres a acudir a cada evento que realizamos. Básicamente el tratamiento cuando se detecta a una persona con anemia, licenciada. Este, bueno, acá cuando le diagnostican con anemia es en el área de enfermería. Ellos son los encargados y también del tratamiento que va a iniciar. Ya sea en niños y en gestantes ya se encarga obstetricia. ¿Hay preocupación aquí? ¿Ha presentado, como se dice, la población cuadros alarmantes de anemia o está controlado? Sí, son leves, son leves y la población que está teniendo anemia, o sea, los niños y los gestantes es bajo. Por eso es que nosotros queremos tener cero anemias en niños y en gestantes. Así es. Muy bien. Muchas gracias por la información. A usted, gracias.